Hola que tal mis brothers, como están? Hola mis princesas, pues les voy a decir a ustedes mis reinas, les voy a decir 5 cosas que nos gustan a nosotros los hombres, de ustedes, 5 cosas nomás, para que estén pendientes y lo tomen en cuenta. La primera de ellas es que se arreglen, no quiero decir que estén por ahí cada rato, cada día, con una pinta, como si se van a salir para una boda, no, no, reciben bonitas, ponense la ropa más bonita que tengan, una bien bonitica, si tiene que yo liso, pues una peinadita, pues no se la talla explotar su cabello, usted sabe como esto, ustedes así, se ven hermosas, pues también nos atrae un poco su maquillaje, claro, cuando usted se maquillan esa caída así, pero un maquillaje bonito, pues, no uno exagerado, no que se parezca, que se parezcan a Pikachu, a veces que se parezcan todos estos rosados, tanto polvo que se echan, no mis reinas, uno normalito, uno naturalito, un polvito, su base, su pintura de labio, pues, lo sencillo, te amo, 3, tiene una cremita, así que cuando no la vaya a besar a usted, así que ese cachete, no se huele a rico, ese olor tan, tan agradable que usted tiene, así que, wow, que mata uno, no, lo noquea, pues, ni nada mejor que la mujer, también, su sonrisa, me entiende, usted así no, esa sonrisa tan perfecta que ustedes tienen, no es tan hermosa que ustedes tienen, lo matan a uno también pues, y de último, pero no menos importante, es, su actitud, wow, si mis reinas, su actitud, usted podrá ser, flaquita, gordita, más plana que life, su actitud, dice mucho de usted, si mis reinas, pues, si eres extrovertida, si eres alegre, si saludas, cuando llegues, te hace también algo, consejito, a llegar a una parte, salude, de ustedes a los buenos días, porque eso de que usted sea muy educadita, y eso, también se ve bonito, porque la educación aquí en Venezuela es gratis, lo bueno día no te era millonaria, pero, coño, que ya te hace bien bonita, así, wow, la chava es educada, la chava, tú sabes, una princesita, y te enamoran más rápido, pues, espero agarrar nota a estos consejitos, y, ponganlo en práctica, en cuanto a que usted vean que, enamoran a ese chico que ustedes, dicen, si les ha gustado este video, pues, ya sabe, suscríbete, allá abajo, en el botoncito rojo, en el botoncito rojo, suscríbete, y después, activa la campana de notificaciones, para cada vez que, yo suba un video nuevo, youtube, te informe, y seas el primero en verlo, comparte este video, dale like, sígueme en facebook, como Stalic Sanabria, si señora, a sí mismito, usted me va a buscar, y, le da en seguir, pues, hasta luego mis princesas, y mis brothers, y, hasta un próximo video, y que pasen una feliz navidad, besos, y, una feliz navidad a todos, y a todas, y que, sus deseos sean realidad, parece que estamos, enamorándonos, esto no es irreal, aquí estamos los dos,